Hola, ¿qué tal? Queridas y queridos amigos, bienvenidos al pronóstico del tiempo para la región de los ríos. Acompáñenme a revisar qué es lo que nos espera para los siguientes tres días. Para el día jueves 25 esperamos una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14 con lluvia. La humedad para este día se espera que sea de entre 91% a 92 y la velocidad del viento se esperará de 21 a 23 kilómetros por hora. Para el siguiente día viernes 26 esperamos una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 11 con chubascos durante el día. La humedad para el viernes se espera que sea de 74 a 92% y la velocidad del viento se estimará de entre 15 a 22 kilómetros por hora. Y para el siguiente día, sábado 27, tendremos una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 12 con lluvia, lluvia débil durante el día. La humedad se estimará entre 87 a 95% y la velocidad del viento se espera que sea de entre 12 a 17 kilómetros por hora. Y ya es tiempo de que tú seas socia y socio del Cuerpo de Bomberos. ¿Y cómo lo puedes hacer? Por favor observa las siguientes imágenes y te puedes guiar a través de ellas. Ingresando a la página web www.bomberosvaldivia.cl, buscas el botón rojo rectangular que dice a este socio, le das clic. De todas formas aparece dos veces en la página, le da clic y allí se va a desplegar toda la información que usted necesita para ser socia y socio del Cuerpo de Bomberos. Recuerde que su aporte es muy importante. Y este ha sido el pronóstico del tiempo para la Región de los Ríos y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!